dice el número de moléculas que hay en 2 gramos de cloruro de boro el boro es tiene de masa atómica 10,81 masa del boro 10,81 y la masa del cloro es 35,45 entonces el peso molecular sería 1 de boro y 3 de cloro 10,81 más 3 por 35,45 117,16 y que me pedían el número de moléculas el número de moléculas pues venga, si un mol que son 117,16 gramos tiene el número de abogadro de moléculas 2 gramos tendrán x moléculas y punto pelota en que te he equivocado te he equivocado con la calculadora esto es 1,028 por 10 elevado a 22 moléculas mi cloruro de boro el cloruro de boro 1,028 por 10 en el 9,99 de las células cuando se ovten los cielos Oh, y sin las células